Muy buenas a todos, chavales y bienvenidos a un nuevo video Nosotros estamos aquí en The Last of Us 2 Y como os dije, se vale, pues continuaría En cuanto terminase el anterior video Porque es que tengo bastantes ganas de jugar Así que vamos a ver Tenemos que buscar A... ¿Quién era? A la hermana, ¿no? Bueno, hermana, hermana, ya no me acordaba Creo que es una chica, vamos Siempre la han ido llamando como chica ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre Lo que le pasará por nuestra culpa ¿Debe preocuparse? Ahora debería centrarse en su propia seguridad ¿Qué podría pasarle? A veces culpan a los padres por los pecados de sus hijos Pero nuestra madre es tan devota Seguro que estará bien ¿Hay alguna opción? ¿De ayudarla? ¿No puede acometerla para irse? Nadie podría Me preocupa más lo que podría hacerle ¿Lev? ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! ¡Lev! ¿Sabes? ¡Tibulagas! Esto yo... Nosotros creo que no hemos visto Todo esto de los tiburones ¡Oh, qué guapo! ¡Eh, está bien! No pasa nada Solo quiere jugar ¡Eh, chica! ¡Qué guapo, chavales! A ver, fotito, fotito Como siempre ya Sabéis que esto es... Ah, vale ¿Qué quieres que te lo tire? ¡Toma! ¡Vamos, chica! ¡Muy bien! A ver Vamos a hacer una fotito por aquí Como cuando... Como... Cuando se la echamos a la ballena Lo que no me acuerdo era como... No hay una forma de subir la cámara No Ah, vale Aquí, aquí, aquí Pero es al límite Sí, al límite Un momento Ah, claro Lo que puedo hacer es acercarme yo Y usar el modo foto, ¿no? Como puedo quitar a... A Abby Desenfoque Ocultar personaje Todos Ocultar menú Más o menos Tampoco es que... Bueno, bueno, sí Es que yo lo que querría Era que fuera la foto Como más... Que se pudiera subir Voy a quitar un momento Mi cámara Ahí Y luego cojo ese frame Y ya está Pero creía que se podía subir La cámara mucho más Toma ¡Sí, qué rápida! ¡Buah! Esto es de Omega Lodon, ¿no? ¿Tiene pinta? ¡Joder! Aquí tengo el peor No me parece buena idea No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo Pero si es como un niño En serio, mira Como un niño Una niña ¿Quieres jugar? Puedo hacerlo otra vez Creo que le encantará Le da la jaula ¿Se lo embarco ahí arriba? Vale Pobrecita, ¿eh? Yo sí también ¿Y dónde estará el hermano? Hay que seguir buscándolo Bueno, por lo menos acariciado Parece que los dos le han quitado el miedo ahí a los perros Oh, estamos en la parte de la ballena Pero arriba, ¿no? O es otro sitio distinto ¡Lev! ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado He oído como algunos lo llamaban Lily Tardé mucho En entender por qué siempre cuestionaba las leyes Las tradiciones Cuando él Me explicó Cómo se sentía por dentro Le dije que se lo tenía que guardar para él Yo esperaba Que se le pasara Después parecía que estaba bien Vale, era una chica Y se quería pasar así Como por eso se arrapó la cabeza Como los hombres Fue un suicidio Luego, ¿oísteis? Al principio le grité Le pegué Le pegué Fui tan estúpida Eh, tengo una idea Busquemos algo para animarlo Vale, vale Quieres un chico Por eso se arrapó ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza La semana pasada Le asignaron su rol En la comunidad Quería ser soldado Como yo Pero decidieron que fuera La esposa De uno de los ancianos Es Tradición Pobre chico ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California Por abajo, ¿no? A la izquierda entonces ¿Dónde está California? Abajo a la izquierda Vale, a ver Esto es Seattle Y... Por ahí más o menos En Los Ángeles California ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña Pero está aquí Arriba ¿Qué lejos? Sí Vale Vía México Lo hago mal Lo hago mal Perdón A ver ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Nos tiramos por aquí ¿Ya está? Vida México Tiene que quedar algo Por aquí Pero es raro Que se haya metido por aquí Ah, bueno Aquí lo que queremos Buscar un regalo Una camiseta No Tiene que ser Algo Otra cosa Esto es muy Feo Perdón Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Quiero pasar, perdón Mira Esto que... Ah, vale Creí que era una papelera O algo Es bonito Qué guay Además Se mueve con el... Con el mando ¿Ves algo que te guste? No Sigue buscando ¿Qué te parece? Es perfecto Mel se equivoca ¿Sabes? Tú eres buena No lo sabes Sé suficiente Abby ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento No sabía que todo lo del acuario era tuyo Sí, bueno Mi acuario Y mis cosas Es broma Coge lo que quieras Tú no ¿Has visto a Lev? Ah, sí Al final del pasillo De acuerdo Oye ¿Podemos hablar? Ahora voy Gracias No entiende mis bromas Los niños y yo Sí Pero tú les caes muy bien Entonces Vienes a Santa Bárbara ¿Verdad? No puedo ¿Por qué? Ya lo sabes Podemos solucionarlo Ya es tarde No, no, no lo es Yo sé Que es un puto desastre Lo sé Decidamos ser felices Abby Tenemos derecho Yo le diría lo de Mel, tío Lo de que Mel no quiere que vaya a un lado Hostias ¿A por quién? Aún no Horas Joder Lo detendremos Vamos a coger una lancha Eh, la acaban de operar Estoy bien ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré Owen Van a la puta isla Exacto No dejaré que vaya sola Sí, vale Ayudaré Sí Quédate aquí y arregla el puto velero Y es cuando viene Ellie Tus prioridades Y ahora vamos Tiene toda la pinta Que sí, ahora sí Porque ahora no hay nadie Solo ellos dos Que es cuando Vendrá Ellie seguro Ahora sí que tiene más pinta Porque están ellos dos solos en el acuario Ahí está el puerto ¿Cómo vas? Estoy bien Vale Tengo que decir que me cae bien Pero tiene cara como de que siempre está cabreada Ahora en este momento Lo entiendo porque se ha ido Atracamos algunos barcos ahí Vale Ahora sí lo entiendo porque se ha ido El hermano, ¿no? Si quiere que le llamemos hermano Pues Lo entiendo Pero es que parece que todo el rato Que está como cabreado con nosotros Otro barco Hostia Por aquí no Por aquí no Y por aquí No, tampoco Joder, ¿en serio? Ah, por aquí Ven Te ayudaré Puedo sola Vamos Vale, pues Ahora ya sé que puedo No me no No he podido Baja ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa Después seguiremos las carreteras ¿Es seguro? Es nuestra mejor opción ¿Crees que Lev cambiará de opinión? Keva Es muy cabezota ¿Sabe dónde se está metiendo? Eso creía Le tiene mucho cariño Bueno Es su madre Sí, ya Dudo que ella lo vea igual ¿Y ahora? ¿Cómo llegamos al puerto desde aquí? Joder, es que hable un guajito ¿Cómo me separa un metro? ¿Por aquí? No, por aquí no Vale Queda un rodeo bastante grande Para saltar en la valla esa Pero bueno Intenta no mojarte el brazo Ya es tarde Y encima está lloviendo Imagina ¿Dónde está? Se me ha ahogado Se me ahogó la niña Por aquí Por ahí? Pues espérate un momento Ve, mira, a ver qué hay aquí Mierda, no hay salida Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué? Es que esa conversación Ahí Le va a dar coraje Eso, ¿no? De que a lo mejor Ahora no puedo utilizar Tanto los dos brazos Bueno, tanto No puedo utilizar los dos brazos Como Digo, como le hemos dicho antes Lo de Te ayudo No puedo Ahora esto Digo, a lo mejor Se va ahí como Mierda, tengo una linterna Que me mato Le he dado a agacharme Y me he puesto a bucear Los barcos están al otro lado Solo hay que volver a la carretera Y rodearlo Vale, me parece bien Pero está muy lejos la isla Porque Ante con señaló Parece que estaba al lado En realidad Yara Por aquí Eso estaba cerrado, ¿verdad? Anda, ya no Que ya ni miro Ya busco El El de esto La No me acuerdo Da igual Aquí, mesa de Ah, vale Creí que era una mesa de trabajo El atajo Creí que sea Hostia Una Enlarcado Fa A Ico Fanático Vicky Cuidado Hoy mi barco Ha recibido disparos En dos ocasiones Sugiero llevar la Trainera Mar adentro Las olas Son impredecibles Y es probable Que os quedéis Sin almuerzo Un par de veces Pero es mejor Que recibir un tiro De un Scar Deberíamos luchar Por recuperar El criadero Adentrarnos En territorio Scar Así es una locura ¿En qué análisis Piensa Isaac? Después de este turno Quizás podremos pedir Que nos Reasignen Prefiero pelear Pelar todas las patatas Del mundo Antes que estar aquí Otra vez Por favor Ten cuidado Nos vemos en casa Vale Voy a darme el botiquín Como siempre Y cojo este Lo que no tengo ni idea Es ahora Porque aquí No hay más puertas Ah, por aquí ¿Cómo va a subir ella? Espera en el muelle Cojo una lanza Y te recojo No, yo puedo ayudar Esta vez no Yo me ocupo Vale Ahí fuera broma De alguna manera Tiene que poder subir Sé que tiene solo un brazo Pero Como agarrarse Intentar No sé De alguna manera Se tiene que poder ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Con un brazo Aunque sea Hacer así Sortarte Y volver a agarrar De alguna manera Se tiene que poder No lo he intentado nunca Pero Uh, se usan disparos ¿No? O es Creo que se usan disparos Sí, sí, sí Gente grita Vale Vale Se quiere Mejor no se ha Pero se quiere Money ¿Estás sola? Sí Joder Ese francotirador Es un profesional ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. Deberían. Necesito coger un bote. Ahora. ¿Por qué? Pregunta luego. Entonces me ayudarás a matar a este tío. A por él. A ver. Primero. Averiguar dónde está. Lo veo. Lo he visto. He visto el brillo del franco. Está en el puente, creo. Ahora que es de cosa súper flojo. Toma, tira con la cabeza. En la cabeza no sé. Pero vaya el tiro más metido. Toma, a ti un pone a mirar. Se están ganando. Qué guapo. Cómo te tiras. ¡Ay! Mata, 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 mata. ¿Eso son balas? Ah, no. Espérate, espérate. Y cojo el otro. Mira cómo sube la vida. Lo de habernos mejorado el bote aquí. A ver si puedo cogerlo sin que me den. Vale. Ahí se le han rebetado la cabeza. Pobrecito. Estamos allí. Creo que no sirvió. Ni lo escuchará. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ay! Está guapísimo lo de tirarte. Y ahora, por allí. ¡Muévete! ¡Ah, amigo! Aquí abajo. ¡Oh! Túnel, túnel. ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Esto no se lo espera, ¿eh? Por aquí sí que ya no sabe que está muriendo. Si salgo aquí me va a ver, ¿verdad? ¡Oh! ¡Que me muero! Me vio. Ya ve que se me ha visto. ¡Joder! Que se me está viendo. ¡No es nada! ¿Y a qué? ¿Cómo ha llegado allí? ¿Acaso por el lado mío o algo? Vale. Por aquí no nos puede ver. ¡Cuidado! ¡Qué mierda de calle! Vamos dentro de ese garaje. Lo usaremos para cubrirnos. A veces habla en inglés, en español, en castellano. Y otras veces como en mexicano, porque se supone que lo que es en castellano debería ser en inglés. Y es como que habla en inglés y en mexicano. ¡El carro se cae a trozos! ¡Date prisa! Más rápido no puedo ir. ¡Va! ¡Va! ¡Qué bueno es! ¡No jodas! Deberíamos ir a por los intrusos y dejar la... ¡Ah! ¿Eso sigue en pie? Podría estar pasando ahora. ¡Mierda! ¡Mani! ¡Oh! ¡Qué coño está haciendo! ¡Atrayendo! ¡Nos atrae hacia nosotros! ¡Prepárate! ¡Ya atreo! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Me ha metido un tiro! ¡Cómo me ha visto! ¡Vamos al puente! ¡Ah, vale! ¡Vale, está allí! Voy a darme vida. ¡Otra vez! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! ¡Hostia! ¡Que mata guarde él en vez de... ¡Que la apaña un chino! ¡Ya ves! ¡Joder! ¡Que se la apaña! ¡Un tamerante! ¡Javi! ¡Cuidado! ¡Hostia, un gordo, sí! ¡Eh! ¿Qué? No tengo vida Me mataron No tenía vida No sabía si pegarle al gordo Si esconderme Si curarme He intentado curarme sin esconderme Y ha sido peor Vale, voy a curar el maquillaje del tirón Y ya está Vale, muerto Que al menos nos cargamos un TG Otro Otro menos ¡Ay, mi Dios! ¿Y el tambaleante? Este tipo no va a parar ¡Lo sé! ¡Un tambaleante! ¡Lo tengo! Vale, vale, lo voy a ir ¡Ostia! ¡Cualquieres que escuta! Quería que se los protagonistas Cuando me moría ¡Adiós! Vale, bueno Yo le voy a tener que ir Pero como me da Si me ha asomado Jugamos tácticos Escapeando ¿Por dónde es? Vale, por ahí ¿Abre aquí algo antes de... No Vamos Vamos Sosertado Vamos Al límite Vamos Yo te cubro Ve ¿Dónde está? No habrá ido lejos Vale, voy a ir ¡Abajo! ¡Joder! Joder ¿Qué me da, tío? ¡Estás pinche muerto! ¡Está ahí! Queda muy mal Lo de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue presionando! ¡Con cuidado! ¡Al suelo! ¿No le he dado? ¡Te tengo, pendejo! Me he ganado de vida Vale, fabricamos ahí Lo he visto, lo he visto ¿Lo ves? ¡Flanquealo! ¡Ahí! ¡Ahí! Creo que le he dado, ¿eh? No le he dado, pero no sé Es que me mata al final Por no curarme Me mata a mí Es que encima me está disparando No me mata ¡Uf! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Vamos otra vez! No tengo ningún poder ¡Vamos! ¡Acargárselo! ¿Por aquí? No ¿Qué? Me estará esperando Por aquí ¡Vamos otra vez! Vale Que le den Ostias Pero quien es este tío Ostia Manny No ha sido como Como el otro, no me acuerdo como se llama allá No me acuerdo como se llama cada uno Vale, esta por ahí Se ha visto un segundo Se ha visto un segundo Si lo habia visto tío El hermano de Joel, no? El hermano de Joel, si Y no ha muerto Como se llama cada uno Tommy, no? Tommy era Y no ha muerto Mierda Ya no importa No me acordaba que podía haber sido Que era todo mi tío, era del Franco Venga, con esa lancha Y no ha muerto, vuelvo a decir Ahora se que tengo mas esperanza En lo de cuando esta Abby apuntando a Ellie En el que pueda aparecer Tommy por detras o algo Creo que se pueden pasar tantas cosas De ser lo guapo Pero no me acordaba, pero para nada Pero para nada desde hace Lleamos 22 o 23 capítulos Y desde hace 14 o 15 No me acuerdo para nada de De Tommy Ostia, por un momento parecía un vicio Un tigre o algo Y que iba a empezar a... Joder tío Y ha matado a... A Manny La lancha de Lev Tenemos que alcanzarlo ¿Sabes a donde va? A casa Nuestra madre estará allí Estaré junto Al otro lado de la isla Mierda ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos No nos verán ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta para atacar Eso sí Isaac no cambia de opinión Tu líder Isaac ¿Qué quiere? Terminar la guerra ¿A qué precio? Pues ahora Al que sea Arriba ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido Esto es a lo que me refería Joder, tan difícil no era antes ¿Veis? Es como tío Va... no sé Tampoco está uno al lado del otro Puede ser así Te casas mucho y su mamá ¿Eso seguro? Ahora estoy como... no sé Cogiendo suministros Cogiendo suministros Por si acaso Otra monedita De... Hidajo Hidajo No tengo ni idea Las otras... 2001 Las otras algunas me... me... me suenan Pero Hidajo Hostia A ver un momento Antes que nada Ya... Por mirar todo No, parece que haya nada más Ah, que aquí hay otro Domingo 500 ¿Domingo 500? Parece como le faltan los dos puntos, ¿no? Como si fueran las 5 de la mañana Scott y yo Tocamos tierra en la costa Este aproximadamente Las... 300 Las 3, ¿no? De la mañana Por... Tiene pinta Como si se le hubiera olvidado los dos puntos, no sé Por... Por una vez La información de los prisioneros Ha sido útil Sin resistencia directa Buscamos un lugar elevado Para orientarnos 7.30 La mayor concentración De estructuras Se encuentra en la zona sur Granja al norte y al este Y lo que parece un campamento Madereros Hay pequeños grupos de estructuras Esparcidos por la isla Todos son edificios de madera Construidos después del día del brote Los visorrados se toman en serio Lo de querer vivir solo de lo que Le da la tierra Vamos acercarnos a uno de los pueblos Es que es eso, parece 10 y cuarto Parece como si fuera la hora Esperamos en un viejo edificio Situado en el centro de la isla Que caiga la noche Los descargados no han arrasado Y reconstruido esta zona Podría ser Un buen punto de encuentro Si, es como si le faltan los dos puntos Porque hasta cuando se ha visto Eh... Sin estar las letras estas Parece que le falta también Eh... 21 No, las 9 Sus números son alarmantes Son mucho más de lo que pensábamos Los pueblos están fortificados Y patrullan la isla Con frecuencia y irregularidad Hemos recogido más información De la esperada Vamos a volver Lunes 4 de la mañana Al volver al punto de desembarco Hemos encontrado nuestro barco Hundido en el océano Destruido Sabes que estamos aquí Debemos encontrar otra salida De esta isla Y no la encontraron Abby ¿Por qué nos ayudas? Hay un pajarito aquí Lev me preguntó lo mismo Hola Supongo... Que no merecéis esto Además... Debo hacerlo Debí hacerlo Guau Pues sí que son mucho más de lo que parece Ala Es vuestro pueblo No, es el refugio El nuestro está más allá Date prisa O te verán Ah, es el refugio Vamos, que el pueblo puede ser hasta que sea más grande ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma Tu gente está aquí Ahora toda la isla está alerta Hay que darse prisa Maldita sea Isaac Atajaremos por el campamento Sígueme ¿Cuánta gente vive aquí? Como un millón Cuántos soldados La mitad están listos para combatir El humo se le salía de... Esconderse Muchos lucharán Aquí está el pueblo El humo que salía del otro lado era como de alerta también Bonito es, ¿eh? Y el pueblo es más pequeño, ¿no? No sé si eran solo estas dos casas, pero... No creo Tiene 30 suplementos Busas para abrir una mejora 30 es poco, ¿eh? Ya te lo digo yo He visto un momento que tenía ausente Y creo que no me lo ha puesto ni una vez Eh... Vamos a ver un momento Porque sé que había una mucho mejor Por ejemplo... Esta de las granadas Necesito... También mejorar esto de la pistola primero Aumenta la rapidez para usar botequines Aumenta la estabilidad a la puntada Esta es buena, esta es buena Y duración del impulso El impulso dura más tiempo Que es lo de pegar el segundo golpe Todo esto me gustaría... Mejorarlo a tope Una nota aquí Marco, distribuye el venado como te indico Lomo y rabadilla Anciano Duncan Vale... Solomillo... Cintura... Falde... Anciano Duncan quiere recompensarla Por liderar la incursión en el recinto De los lobos el mes pasado Le dan de comer Como por categoría, ¿no? A la profesora le da una comida Y su familia Al otro le da más comida Por haber hecho una... Por haber matado más gente de los lobos Además... August ha pedido... Ha pedido la piel A cambio... Ha prometido que hará... Que Ezra... Nos forje nuevos cusillos para... Deshuesar... Asegúrate de que la cumpla Dale la... La coronamenta... A quien crea... Que más se la merece Que ella te guíe Si, le dan de comer a quien más haga O le da mejor calidad Mira el agua, tío Aquí es que... El agua... Son botellas... Y aquí es como un obre Queso o el pa'